Bien, hablamos del tránsito de las rutas, hablamos también de accidentes, lamentablemente, y son varios los que ocurrieron en los últimos días, vamos a hablar de un otro fin de semana. Uno de ellos fue en la Ruta 2, fuente conocido como el Puente del Guerrero, todos nos conocen, ahí muy en el límite entre el partido de Dezama y Castel, esta es Ruta 2, kilómetro 168, se desconocen los motivos por los cuales el conductor perdió el control y después terminó volcando sobre la ruta, afortunadamente no hubo otro auto ahí que impactara con este automóvil que terminó volcando sobre la ruta, hubo heridos leves afortunadamente y fueron trasladados a la central de Castel. Eso fue en la Ruta 2, que nos conocía en el límite entre Castel y Dezama. Y hay que hablar de otro accidente fuertísimo, que es accidente de tránsito en la Ruta 41, una ruta que sabemos no es autovía, entonces lamentablemente también generalmente hay gente de tránsito, en este caso kilómetro 38, cerca de la localidad de Pila, chocaron un auto y un colectivo de frente, un fuertísimo choque frontal entre ese auto, yo les compartí ahí unas imágenes de un colectivo, hubo heridos no de gravedad de milagro, porque fue fuertísimo el choque, un choque frontal, o sea que claramente alguien para esquivar puede ser un pozo o alguna maniobra totalmente imprudente, porque como les decía, es un choque frontal en una ruta que no es doble mano. Los heridos del auto fueron trasladados a pilas, se recuperaban favorablemente por suerte, no necesitaron ser derivados al centro de mayor complejidad. El colectivo lleno de pasajeros, tenían como destino la de Córdoba, la provincia de Córdoba, obviamente que el colectivo no podía seguir circulando después de cómo quedó ante el accidente, así que bueno, todos los ocupantes, los pasajeros de este colectivo tuvieron que ser asistidos, no por personal de la municipalidad de Pila, incluso en el polideportivo de Pila, por ejemplo, hasta que llegara otra unidad de esa empresa y pudieran así, bueno, continuar el viaje con el destino Córdoba, que era el destino inicial, no, pero varias horas en Pila entonces siendo asistidos por personal de defensa civil y de la municipalidad hasta llegar a la otra unidad y así poder continuar su viaje. Bien, no, bueno. Fuertes choques todos, pero afortunadamente no heridos de gravedad, que eso es importantísimo, ¿no? Fuertes choques todos, pero afortunadamente no heridos de la municipalidad,